Tú, a ti pa' como a tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Hey, si te pregunto que es mucha novia, mucha novia, tengo una una en la otra, hey, pero ven acá muchachos para que tu quieras tonta novia, me las voy a llevar todas, hey, que sonrían las que ella le metía en un VIP, VIP, hey, una saludita de ti, vamos a tirar un selfie, que sonrían las que ella se olvidaron de mí.